Un joven de 18 años resultó herido en la madrugada del lunes al martes tras sufrir una agresión con arma blanca tras una pelea entre cuatro personas en Lleves. Según informó el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla La Mancha, los hechos ocurrieron tres minutos después de la medianoche en la avenida María Moliner de Lleves, donde se inició una pelea entre tres chicos y una chica. El herido fue atendido en el lugar de los hechos por un médico de urgencias y posteriormente fue trasladado en una uvi móvil al hospital de Guadalajara. El joven llegó al centro sanitario con lesiones de cierta gravedad, aunque después de ser atendido se encuentra fuera de peligro. Continúa ingresado en el hospital universitario de la capital. Al lugar de los hechos también acudieron miembros de la Guardia Civil.